Estamos en la esquina del semáforo del puente colgante. Lo que pasó fue que el día miércoles, bueno, antes de este miércoles ya los chicos que se portan mal del mismo barrio son... yo siempre lo uso para trabajar, sobre todo los días de lluvia. Ya me habían sacado rotos los candados, por eso es que decidí no ponerle más nada, porque, o sea, te lo sacan al otro día para hacer el daño. Bueno, y este miércoles ya arrancaron directamente la puerta, como ves, y se llevaron que había una mesita, que es la que uso, para trabajar cuando los días de lluvia. Recordemos que esto es de lo que vos vivís, ¿no? Sí, 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 de esto es lo que yo vivo, bueno, y lo que hago todos los días, que la gente ya me conoce. ¿Vos qué tan importante es este lugar? ¿Qué pasa si no lo tenés? Sí, y lamentablemente, o sea, me complica un poco, como te digo, los días más que todo de lluvia y estos días que hubo viento, bueno, tampoco podía refugiarme acá por el tema de que no estaba la puerta. Me complica bastante. Contanos qué pasaría si estuviese en condiciones. ¿Cuál era tu proyecto de un inicio con respecto a esta casilla que sabemos que te la están prestando? Bueno, mis ideas eran poder mejorarlo, poder trabajar más horas, ponerle más servicios como un chocolate caliente, un café, que, bueno, la gente me lo pedía justamente, pero bueno, lamentablemente con esta situación que están, que a todos los está pasando, ¿no? No solamente a mí, que, bueno, hacen el daño y esto me ha dejado, quitado las ganas de poder seguir haciendo cosas, ¿no? El carro para trabajar. Si la realidad fuera otra, si la inseguridad no estuviese tan presente, ¿vos pondrías más fichas en este lugar? ¿Podrías ponerle de nuevo una puerta, hacer el chocolate, el café, como mencionabas recién? Sí, por supuesto, las ganas de trabajar las tengo y, bueno, lamentablemente, a veces me bajonean estas cosas, como te digo, fue ahora este miércoles pasado que estos chicos se llevaron la puerta. Les pido, si ven esta nota, que piensen un poquito, que me complican un poco mi humilde trabajo, nada más.